Muy buenas tardes, puede iniciar con su presentación. Buenas tardes con todos los presentes, aquellos que nos siguen por nuestra plataforma virtual, tanto por Facebook como por YouTube. Bienvenidos a este octavo curso virtual que les ofrece el Instituto Nacional de Innovación Agraria con la Estación Experimental Agraria Santana desde Huancaya. Queremos agradecer en especial al director de la institución, al ingeniero José Antonio Terán Rojas, por permitirnos participar en este curso, así como al proyecto LAPSAP, Pro Suelos y Aguas. Santana viene desarrollando una serie de cursos virtuales y este viene a ser el octavo curso virtual. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia de los microorganismos en el suelo. Este, la ingeniera encargada de las disertaciones, la ingeniera Joana Aguilar Cuba, quien va a hacer la presentación durante el tiempo permitido. También mencionarles que pueden estar haciendo sus consultas a través de las dos plataformas, tanto por YouTube como por Facebook. Muy bien, sin más que decirles, les dejo a cargo de la ingeniera Joana Aguilar. Los objetivos que tenemos para este Ingeniero, active su micrófono, por favor. Los objetivos que tenemos para el curso virtual, el principal objetivo es incrementar conocimientos y capacidades de los productores, técnicos y profesionales sobre el manejo de suelos, agrícolas y aguas para riego en el marco del proyecto LAPSAP. El objetivo específico para este curso es dar a conocer la importancia y la función que desempeñan los microorganismos en el suelo. Nuevamente quiero presentar a la ingeniera Joana Aguilar Cuba, quien será la encargada de disertar este tema. Gracias por la presentación, Ingeniero Jesús. Bueno, buenas tardes con todos los participantes en esta tarde para este curso. El contenido del curso va a ser, el contenido del curso va a ser básicamente lo necesario para poder entender, aprender en lo que respecta a la importancia de los microorganismos en el suelo y no solamente en el suelo, también hacia la planta. Entonces el contenido de nuestro curso va a ser una parte introductoria donde vamos a abordar algunos puntos necesarios para desarrollar y entender esta importancia que tienen los microorganismos. La segunda parte vamos a desarrollar sobre los microorganismos que son promotores de crecimiento vegetal. Y la tercera parte, la parte final, vamos a abordar un poco hablando sobre los antagonismos que realizan estos microorganismos. Cómo apoyo a las plantas y cómo también vamos a ver cómo estos microorganismos pueden estar en el suelo, convivir en el suelo. Es en realidad un mundo fascinante, ya que ellos están en consorcios en los suelos y también se determina la calidad del suelo. Vamos a ver. Vamos a iniciar primero mencionando sobre lo que es la calidad del suelo. Antes de iniciar con estas funcionalidades que tienen los microorganismos, es importante también saber sobre la sanidad del suelo, la salud del suelo, lo que es la calidad del suelo. El suelo es todo un sistema que va a ayudar a que la planta obtenga los nutrientes, aparte de ello le va a dar el soporte para que se pueda desarrollar la planta, los cultivos principalmente. Entonces, muchos investigadores también dicen el suelo es un ente vivo, ya que conforma una parte biológica. Además, los microorganismos también contribuyen con las propiedades del suelo, las propiedades físicas, las propiedades químicas, van a contribuir con todo ello. Entonces, también cabe mencionar sobre la formación del suelo. En el suelo, en el transcurso de la formación del suelo, se va a dar lo que se conoce como mineralización. Esta mineralización está, en esta mineralización, perdón, está involucrado los microorganismos. Entonces, ellos van a descomponer, van a hacer que esas partículas de mayor tamaño se conviertan en partículas de menor tamaño. Asimismo, van a ayudar a disgregar para hasta obtener los minerales, los nutrientes básicamente. Entonces, estos microorganismos en este transcurso de formación del suelo, tienen mucho que ver en las propiedades físicas y químicas que mencionaba, y ayudan a mejorar la estructura del suelo. Y como podemos ver en la imagen, de la estructura del suelo, aparte de contener los minerales, las arcillas, los poros, el agua, también contiene estos microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, microalgas, un sinfín de microorganismos. Sin embargo, ya desde el 2015, la FAO mostró su gran preocupación por la pérdida de los suelos. Los suelos se están degradando, los suelos se están alterando, por las diversas formas que en la agricultura se va desarrollando, ¿no? Principalmente por el uso de agroquímicos, y las formas también del monocultivo, cómo se está labrando la tierra. Entonces, esa preocupación ya viene desde el 2015 a nivel internacional. Sin embargo, hasta hoy todavía los suelos se siguen degradando. Se dice que cada siete segundos, una hectárea, perdón, cada siete minutos aproximadamente, una hectárea de terreno se está degradando. O sea, mientras nosotros estemos en este curso, imagínense cuántas hectáreas de suelo se habrá perdido. Entonces, por ello, la importancia también de ver que en el suelo existen un sinfín de microorganismos que pueden ser muy beneficiosos para la agricultura y para la recuperación de suelos. Se está estudiando bastante también en este aspecto de recuperación de suelos con microorganismos, suelos degradados. Pero los microorganismos ya en la agricultura, en los suelos agrícolas, tienen que tener ciertas condiciones. No solamente es tal vez comprarse algún producto biológico, ponerlo ahí y simplemente dejarlo, ¿no? Es todo un proceso. Los microorganismos principalmente se desarrollan en diferentes temperaturas, necesitan distintas temperaturas para diferentes géneros, necesitan diferentes humedades y principalmente el sustrato primordial para que ellos se desarrollen y estén bien acondicionados. en los suelos agrícolas, se debería, la conexión es inestable, dice, que bueno. se debería, bueno, para que se establezcan los organismos en las géneros agrícolas, se debería disminuir el uso de agroquímicos, ya que los agroquímicos se mueren en gran cantidad cuando hay presencia de agroquímicos. lo que pasa aquí es que todo ese pool de microorganismos pueden estar aquellos perjudiciales. Los que aquí, los benéficos son los que más se perjudican. Es por ello que en su caso de tomar las enfermedades, porque estos microorganismos son más recientes. Es una balanza que los benéficos tomen mayor potencia. Una vez que se tenga todo esto y la materia orgánica y se le dé a las condiciones adecuadas para que, para la supervivencia de estos microorganismos, se va a contar con una diversidad de microorganismos. Esta diversidad también va a ayudar a que haya diferentes funcionalidades. Pueda haber solubilizadores, puedan haber fijadores, incluso antagonistas, un sinfín de funcionalidades que tienen muchos microorganismos. Los microorganismos se han estudiado, en realidad se ha estudiado a nivel internacional, se ha estudiado bastante. Sin embargo, se dice de que solamente el 1% de toda la existencia de los microorganismos es la parte que se ha descubierto. Y imagínense, a pesar de que se ha estudiado una gran cantidad, todavía hay un 99% que se desconoce de esta funcionalidad. Y todo esto ocurre en el suelo. Esta diversidad de los microorganismos también van a ayudar a que se adapten mejor a diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, los suelos de costa, tal vez, con temperaturas mayores, o suelos de sierra, con temperaturas menores. Entonces, la diversidad de los microorganismos hace que se adapte, y aparte de eso, genéticamente también van evolucionando. Los microorganismos evolucionan de una forma más rápida. Ellos paran cambiando continuamente, paran donando ciertos genes, paran tomando ciertos genes, y ellos paran cambiando constantemente. Entonces, eso es uno de los beneficios que debemos tomar en cuenta para enriquecer nuestros suelos y tener una diversidad y darle estas condiciones que se necesitan. Los microorganismos en la planta se encuentran en diferentes partes. Uno de ellos, por ejemplo, en la filósfera. En las hojas, aunque no lo parezca, porque en realidad estos microorganismos no los podemos ver a simple vista. En la filósfera hay un sinfín de bacterias, de hongos. En lo que son los tejidos internos de las plantas, también encontramos bacterias. En la risósfera, que es la parte que se ha estudiado un poco más, encontramos bacterias, hongos, protozoos, un sinfín. Y a todo esto le denominamos un microbioma. Nosotros, en este curso, nos vamos a centrar principalmente en las bacterias de la risósfera. En la imagen podemos observar cómo las bacterias están alrededor de la raíz. Entonces, es de esa forma que las bacterias se van asociando a las plantas y teniendo las funcionalidades que ahorita vamos a ver. Pero antes, también cabe mencionar de que estos microorganismos son seres diminutos, se pueden observar simplemente al microscopio. Las medidas son en micras. Acá podemos observar en una fotografía, es en realidad una microfotografía que ha sido tomado por un microscopio electrónico, en un aumento de 10.000 X. Esta bacteria, que ahí apunta la flechita, no sé si lo podrían observar al otro lado, mide 0.5 por 1.2 micrómetros. Son tan pequeñitos, pero tienen muchas funcionalidades que nos pueden ayudar, pueden ayudar a las plantas a mantener el suelo, una buena calidad de suelo. En un gramo de suelo podemos encontrar mil millones de bacterias y también podemos encontrar hasta 100 millones de hongos. Entonces, lo que mencionábamos al inicio, los microorganismos pueden ser patógenos, que serían estos los perjudiciales y los microorganismos benéficos. Pero también se ha descrito que existen microorganismos neutros. Entonces, estos microorganismos neutros actúan de una forma que se pueden ir a un lado o al otro lado. Eso va a depender de cuánto predomine en el suelo un determinado tipo de microorganismo. Digamos que los microorganismos patógenos sean los predominantes en unos suelos de mala calidad, entonces estos microorganismos microorganismos neutros van a inclinar la balanza a este lado. Entonces, lo que se quiere con esto es que en un suelo se tengan los microorganismos en su mayoría benéficos para que estos microorganismos neutros inclinen la balanza hacia los benéficos. Estos microorganismos benéficos hacen mutualismo, hacen, bueno, algunos también pueden hacer comensalismos, pero no son dañinos, hacen simbiosis. En cambio, los microorganismos patógenos parasitan. También hay competencia entre los microorganismos patógenos y benéficos. Acá mencionamos cuáles son los géneros más importantes de los microorganismos benéficos. Vamos a centrarnos más en aquellos benéficos. En el caso de las del grupo de las bacterias, encontramos a las pseudomonas, a los bacilos, a los risobios, a los actinos. Las pseudomonas y los bacilos son principalmente muy buenas en la solubilización de fosfato y también se ha encontrado estudios de que son muy buenos, sobre todo los bacilos, generando antagonismos. Los risobios principalmente son aquellos fijadores de nitrógeno, por excelencia. Los actinos son muy diversos en realidad. En los últimos años ha tomado más fuerza el estudio de los actinomisetos, ya que se ha encontrado, en los años ha tomado más fuerza el estudio de los actinomisetos, ya que se ha encontrado de que pueden incluso parasitar a insectos, que pueden ser antagonistas con hongos fitopatógenos y aparte de eso también tienen otras funcionalidades. como ser promotores de crecimiento, ahorita lo vamos a ver eso. En el caso de los hongos, los hongos micorrísticos, que es uno de los más estudiados también, junto con el tricoderma, las micorrisas principalmente ayudan a lo que es la captación del fósforo. El tricoderma principalmente se ha estudiado bastante y se utiliza, hay muchos productos biológicos a base de tricodermas para nematodos. Entonces, son principalmente para nematodos. En realidad tienen diferentes funcionalidades todos los géneros, pero tienden a destacar en algo, ¿no? Como las bacillus destacan más para antagonistas, las micorrisas destacan más para fósforo. Entonces, este, pero si imagínense que todo esto lo contemos en un suelo, tendríamos básicamente casi todas las funcionalidades en un suelo. ¿Y qué beneficios nos van a traer estos microorganismos? Uno, que van a incrementar la superficie de la radicular. Con ello, va a ayudar a que los nutrientes puedan llegar más rápido a las plantas. Van a incrementar la resistencia a estreses, esto también se está estudiando en los últimos tiempos. La resistencia al estrés, por ejemplo, a bióticos o temperaturas bajas. Hay microorganismos que soportan temperaturas muy bajas, otras que soportan temperaturas hasta 40 grados centígrados. Entonces, todo esto se va definiendo a nivel de ensayos de laboratorio. Y posteriormente se hacen pruebas en campo y finalmente se define, ¿no? Esto lo van haciendo las universidades o los investigadores a nivel internacional, que están interesados tanto en las funcionalidades como en hacer inoculantes como alternativas para fertilización. Por otro lado, también promueven el crecimiento, tanto radicular, tanto apical, y con ello también van a ir mejorando la calidad de los frutos. También mejoran la eficiencia de captar los nutrientes, pero esto lo hacen incrementando la superficie radicular o también haciendo solubilizaciones de fósforo, potasio. Bueno, no vamos a entrar mucho a detalle del mecanismo en sí bioquímicamente, porque todas estas funcionalidades son mecanismos químicos, biológicos, bioquímicos, básicamente, aparte de eso son mecanismos mediados genéticamente, pero ahora vamos a mencionar estos mecanismos, como lo que es la solubilización de fosfatos, que hace disponible al fósforo la solubilización de potasio, la fijación biológica de nitrógeno, como hemos visto principalmente, los fijadores de nitrógeno pueden ser de vida libre o pueden ser aquellas que están en simbiosis, como los grisodios. Por otro lado, también producen fitohormonas como ausinas, por ejemplo, las ausinas van a ayudar a a las raíces, a que se propaguen más, a que haya mayor masa radicular y también para la dominancia fical. Esta parte de las ausinas, de las fitohormonas, ha sido un poco más estudiada en la parte de la producción de productos biológicos. En la mayoría de productos biológicos se conoce que hay muchos productos biológicos a base de ausinas, de bacterias que promueven el crecimiento, pero por fitohormonas. Lo otro también, y que se viene desarrollando bastante, es la producción de metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios van a hacer de que, o sea, las bacterias van a hacerle frente a los patógenos. Estos pueden actuar como fungicidas, serían fungicidas biológicos. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de antagonismos contra patógenos. Bien, vamos a iniciar con lo que son las risobacterias promotoras de crecimiento. Estas bacterias, principalmente, la función es estimular el crecimiento de los cultivos o de las plantas. Lo más estudiado en este aspecto de las fitohormonas son las ausinas. En este caso, el ácido índole acético es un tipo de ausina que ha sido bastante estudiado y además es sintetizado también y además es sintetizado químicamente. Pero los microorganismos tienen una gran alternativa y producen cantidades grandes de ácidos índoles acéticos. En la imagen podemos observar una comparación de la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento, que es la que se ve con mayor densidad radicular y también se ve con mayor cantidad de hojas. Mientras que al otro lado se puede observar claramente de que las raíces pues están no muy bien y las hojitas tampoco han desarrollado mucho. Entonces, este es un comparativo a nivel de laboratorio donde se puede probar de que las bacterias realmente sintetizan ausinas, índoles, en este caso ha sido índole acético y con ello promoviendo la expansión de pelos radiculares. Otros estudios, como podemos ver acá, en el caso de risobium, son los promotores, los risobios son los promotores, por decirlo de alguna manera, con mayor rango, ya que en este primer cuadro podemos observar diferentes cepas donde se puede ver diferentes concentraciones de ácido índole acético. Se ha encontrado hasta 90 microgramos por mililitro de índoles que está produciendo la bacteria. Entonces, los risobios son como que los mayores exponentes en lo que respecta a los índoles. Pero también, por otro lado, se ha encontrado otros géneros como las pseudomonas, bucolderia. Las pseudomonas, de alguna manera producen índoles, pero no son en grandes cantidades. Entonces, acá podemos observar en la foto, en una coloración. Este es un tipo de coloración que te indica que existe la actividad por parte de los microorganismos de realizar esta función, ¿no? De producir índoles, en este caso, así viendo el acético, que es lo que más se ha estudiado. Los promotores de crecimiento también son clasificados para los azospirilum, azotobacter, que también son fijadores de nitrógeno. Tanto los risobios como el azotobacter o azospirilum, azotobacter, son fijadores de nitrógeno. Unos son por vida libre y otros son por simbiosis. Pero estos destacan bastante en lo que es la producción de índole. Mientras que las pseudomonas o los bacillus, hay que hacer una búsqueda más exhaustiva para encontrar aquellas cepas que producen índoles. Muchas pseudomonas, muchos bacillus no producen índoles, pero sí son muy buenas en otros atributos. Entonces, antes de eso, mencionarles de que es el consorcio de diferentes géneros que se encuentra en los suelos de buena calidad, tiene todo esto. Pueden producir índoles y vamos a seguir viendo qué más, qué otras cosas más pueden hacer. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, por excelencia, las más estudiadas acá son aquellas que hacen simbiosis, como los risobios, pero también se ha destacado los azospirilum, azotobacter, que son de vida libre, principalmente para los cultivos de maíz, por ejemplo, las poasias, cebada. En cambio, en los risobios podemos mencionar a todas las leguminosas. La forma en que fijan el nitrógeno, ellos capturan o toman el nitrógeno molecular del ambiente, que tiene triple enlace, que es muy difícil de romper. Industrialmente, si habláramos, el nitrógeno molecular necesitaría de 300 a 400 grados centígrados aproximadamente para poder romperlos. Sin embargo, en este proceso de la fijación biológica de nitrógeno, se utiliza, las bacterias utilizan una enzima que se denomina nitrogenasa. Gracias a esta enzima, se puede reducir este nitrógeno molecular a un amoníaco y posteriormente amonio. Entonces, lo hace más disponible para la planta, más aprovechable, y lo hace directamente. La planta está ahí, en la risósfera están las bacterias y ahí mismo lo está tomando la planta, el nitrógeno. Pero también necesita energía. La OT utiliza 16 ATPs. El ATP va a contener el fósforo también. Entonces, ahí hay una relación entre la fijación de nitrógeno y la disponibilidad de fósforo también. Entonces, hay una relación. Por eso tienen que tener las condiciones para que pueda ocurrir. Acá en la imagen se muestra lo que es la fijación biológica de nitrógeno, más o menos, en risobium. Tanto en risobium como en azotobacteros, en las fijadoras de nitrógeno, para que ocurra este, esta funcionalidad, se va a desencadenar una cascada de señales, tanto bioquímicas como moleculares. En el caso de risobium, la planta manda señales. Señales segrega, por ejemplo, unas que se denominan flavonoides. Los risobium, por su parte, van a segregar unos que se denominan polisacáridos. Entonces, con eso, es como una comunicación entre la planta y la bacteria que tienen y se reconocen. Primero se reconoce. Luego, la bacteria va a infectar a la planta, en el caso de risobium. Y posteriormente, ahí inicia toda la cascada de genes moleculares y todo lo demás, y ahí mismo, dentro del nódulo, va a ocurrir esta conversión del nitrógeno molecular al nitrógeno asimilable. Aquí se muestra un trabajo donde se ha comparado diferentes especies de risobium, y se ha visto de que la mezcla de risobium, soforradicis y etli, que son dos especies diferentes dentro de un mismo género, ha sido un buen tratamiento a nivel de peso seco de vaina en frijoles. Entonces, sí se observa estos beneficios que se describen en los trabajos de investigación que se han realizado. Por otro lado, también hay toda una lista de las tasas de fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas en esta asociación simbiótica. Por ejemplo, vemos, a ver, por ejemplo, vemos acá en soya, que es que la soya se estudia bastante en Brasil, justamente la ingeniera hungría es la que ha desarrollado más en este aspecto de la interacción de soya con bradirisobium. Estas van a fijar hasta 450 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso de arveja, puede captar hasta 244 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso de tarui, también puede captar desde 95 a 527 kilogramos por hectárea. ¿Por qué hay un rango? En que no todas las bacterias son iguales. Unas pueden captar mayor cantidad de nitrógeno, otras pueden captar menos cantidad de nitrógeno. Entonces, es por eso que existe un rango para cada cultivo. En fasciolus vulgaris, por ejemplo, se puede captar hasta 165 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto es porque cada cepa de bacteria es diferente a la otra cepa, a pesar de que ambas sean de una misma especie. Entonces, esa es la razón porque hay la tasa de la fijación biológica, hay un rango. Y bueno, acá también otra fotografía, micrografía, por un microscopio de barrido, a un aumento de 10.000 X. Acá se muestra el nódulo, hay unas secciones de la estructura del nódulo. Internamente, ahí están las bacterias dispuestas así, de esa manera. Y estas, por ejemplo, una de ellas, acá lo han medido, también con programas, y mide 1.5 micrómetros. Entonces, son tan pequeñitas, y siendo tan pequeñitas, hacen todo esto. Bueno, las bacterias solubilizadoras de fosfato. Principalmente, todo estamos hablando a través de la risósfera. Como vemos en imagen, todo va a estar a nivel de la risósfera. La interacción entre la planta y el microorganismo se va a dar porque los microorganismos están alrededor de la risósfera. Por eso se dice risobacterias, que están alrededor de la risósfera. En el caso del fósforo, el fósforo es un elemento importante, ¿no? Uno de los elementos después del nitrógeno, el segundo más importante. Pero casi se ve afectado por el hecho de que estos, este fosfato se junta con otros elementos metales, como por ejemplo, el fosfato de aluminio, el fosfato de hierro. En suelos de costa o calcáreos, generalmente en suelos de costa hay fosfato de calcio. Entonces, de esta manera, la planta no lo puede tomar, pero sí lo puede tomar en su forma iónica, que sería un fosfato monobásico o un fosfato divásico. Esa es la forma en que la planta puede captar el fósforo, es la forma aprovechable. Mientras que si el fosfato está adherido a otros elementos, no los puede tomar. Entonces, aquí es la importancia de estos microorganismos solubilizadores de fósforo, porque ahora vamos a ver cómo es que hace que el fósforo quede libre en forma de iónica. Por otro lado, los fertilizantes a base de fósforo, que se utilizan para la agricultura, son aprovechados por la planta entre un 10 y 30 por ciento solamente, y el resto del fósforo, que es el 70 y 80 por ciento, que en realidad es bastante, se pierde. Entonces, esta es una gran alternativa de los microorganismos para la absorción de fosfato. Las formas de fosfato inorgánico que se encuentran en el suelo, podemos encontrar como hidroxiapatitas, oxiapatitas, y los más comunes fosfato tricalcico, que les mencionaba, que principalmente se da en suelos de costa, o fosfato cicálcico, fosfato monobásicos, los fosfatos de aluminio, que serían en suelos más ácidos, ¿no? Entonces, la solubilización se puede dar por esas bacterias. La forma de liberación del fósforo también se puede dar por la mineralización que hablábamos al inicio, ¿no? En la transformación del suelo, se da la mineralización. Incluso cuando se va descomponiendo la materia orgánica, también se va dando la mineralización. Entonces, ahora vamos a ver cómo se da el mecanismo de la solubilización de fosfato. Principalmente, los microorganismos van a ir liberando ciertos ácidos orgánicos. Hay una gran cantidad de ácidos orgánicos que pueden segregar los microorganismos. Entonces, estos ácidos orgánicos van a quelar a estos compuestos de metal, por ejemplo, aluminio, hierro, en el caso mismo del elemento del calcio. Se van a juntar a ellos, los van a precipitar y ya no van a estar ahí. Esa es la forma que solubilizan. Entonces, en ese caso, el fósforo, el fosfato queda libre. Entonces, queda libre el fosfato para que pueda ser asimilado a la planta. La otra forma de solubilizar es acidificando el medio que lo rodea. Pero en realidad, esta acidificación no es muy importante si es que queremos hablar de pH del suelo porque no afecta a un rango así, ¿no? Simplemente ahí está la bacteria y alrededor de ella está segregando estos ácidos orgánicos que además muchos de ellos van a acidificar ese medio. Entonces, toda esa parte de la raíz donde están los microorganismos, la risósfera, se va a ir dando todos estos mecanismos. Acá podemos, bueno, en la tablita podemos ver los ácidos, diferentes ácidos como el láctico, cítrico, glucónico. El ácido 2-Z glucónico es principalmente uno de los mecanismos que utiliza risobium para producir fosfatos. Pero, acá les muestro, se ha evidenciado en el laboratorio de que el fosfato, la solubilización de fosfato que produce risobium no es muy significativa. Pero hay otras bacterias como los bacillus o las pseudomonas que destacan mucho más en lo que son la solubilización de fosfato. Acá hacemos un comparativo, acá se puede ver en estas plaquitas que el halo no es muy grande porque no ha solubilizado mucho. Esto es una forma visual de evaluar esta solubilización. Mientras que en esta otra placa se puede ver unos halos mucho más marcados y más grandes. Entonces, acá sí se evidencia la solubilización de fosfato por esta bacteria. Pero esta solubilización se va dando en el transcurso del tiempo. Ya, bueno, estos son los géneros de bacterias que se utilizan para la solubilización. Estas son como una recopilación de géneros de bacterias que se han estudiado y reportado para solubilizadores de fosfato. Y acá no encontramos, por ejemplo, a risobium, porque no son muy destacados en este aspecto de solubilizar fosfato. Es muy raro, se tendría que hacer una búsqueda muy grande para encontrar un risobium que pueda solubilizar fosfato a gran escala. No es la capacidad mayor que ella tiene. Mientras que acá se puede ver que otros como pseudomona, por ejemplo, o los bacillus, que son los principales y los más estudiados para este aspecto. Estos son los ácidos que se agregan y las bacterias que lo producen. Por ejemplo, el ácido acético lo produce acetobácter. El láctico lo produce los vacíos, por ejemplo, ¿no? Y así. En base a esto, a todo esto que estamos viendo, se han ido diseñando ciertos inoculantes dirigidos, ¿no? Por ejemplo, inoculantes como PGPRs o como buenos para las raíces, ¿no? A veces venden eso. También venden, he visto, biofertilizantes, perdón, a base de bacterias que pueden solubilizar fósforo. No solamente fósforo, hay otras bacterias que pueden solubilizar potasio también. Entonces, son alternativas de empresas biológicas que le están dando hacia los fertilizantes. Sin embargo, también quiero mencionar de que no, si un campo le doy esas condiciones de lo que estamos hablando ahora, ya no sería tan necesario de seguir comprando estos biofertilizantes, ¿no? Es una cuestión sobre todo de manejo del suelo, ¿no? Pero no es que esté en contra de los biofertilizantes, solamente es un comparativo de que los biofertilizantes se utilizan para algo determinado y con bacterias específicas para una cierta función. Mientras que si en un campo tengo una, le doy esas condiciones, tengo materia orgánica, roto bien mis cultivos, entonces ahí va a estar todo, no va a estar un parametrado con ciertos géneros, ciertas especies. Va a haber un pool de todos, de muchas bacterias, ¿no? Entonces, este, el efecto de la comunidad microbiana, dice, incrementa los nitrificantes también, incrementa las comunidades fúngicas, pero en este caso estamos hablando de los hongos que son benéficos, ¿no? Y por otro lado, también aparte de eso, de las funcionalidades que tiene, ayuda también a incrementar los agregados del suelo, lo que veíamos al inicio, ¿no? La porosidad del suelo y todo ello. Está muy relacionado todo esto, las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entonces, lo mejor sería tener un equilibrio entre estas tres propiedades para tener una calidad de suelo, ¿no? Una buena calidad de suelo. En México, por ejemplo, también han desarrollado algunos fertilizantes, una base de estas bacterias promotoras de crecimiento, que les denominan bioestimulantes, ¿no? Estas bacterias bioestimulantes, que básicamente lo que hacen es lo que explicábamos al inicio con estos índoles, con las fitohormonas, van a ayudar a que las raíces sean más, haya mayor cantidad de raíces. Y no solamente las fitohormonas son para las raíces, también están para la parte aérea, o incluso hay fitohormonas para que maduren los frutos, ¿no? Entonces, esa es la parte ya más industrializada. Ya, bueno. Entonces, entramos a lo que es el antagonismo. Principalmente, antes mencionaremos que la planta tiene ciertos mecanismos de defensa. Naturalmente, la planta tiene mecanismos de defensa, como podemos observar en el flujo, mecanismos pasivos, pueden ser mecanismos activos. Nosotros nos centraremos con la parte de los mecanismos de los microorganismos, en lo que es la resistencia sistémica inducida, porque es de la que se ha descubierto que muchos de los microorganismos pueden activar, es como decirle a la planta, oye, te está afectando algo en las hojas, entonces actívate, ¿no? Algo así. Entonces, le manda una señal el microorganismo a la planta y hace que se active su resistencia inducida, por eso es inducida. ¿A base de qué? De metabolitos secundarios. La inducción de esta resistencia contra patógenos principalmente se dan por esta secreción de metabolitos secundarios, como los siderófobos, los ácidos alicílicos y otros. El mecanismo del antagonismo se da por cuatro, de cuatro formas se podría decir, ¿no? Uno se puede dar por competencia, que en este caso compite tanto el patógeno como el microorganismo benéfico, van a competir por espacio, por comida, entonces eso es por competencia. Los microorganismos que generan antibiósis, en este caso, van a producir antibióticos y estos antibióticos van a hacer que, van a inhibir el crecimiento de los hongos patógenos. Por otro lado, también pueden hacer parasitismo, ¿no? Parasitar a los hongos. Ya no nos dejan crecer. Y esto, el fortalecimiento de la planta, es básicamente lo que hablábamos por la, inducen esta resistencia también por el hecho de que las plantas, gracias a los microorganismos, también pueden tener la disponibilidad de los nutrientes fácilmente, ¿no? Entonces, es como decir, una planta bien nutrida no le va a entrar los patógenos, ¿no? Ya que muchos de los hongos pueden entrar incluso por raíces. Si un tejido es muy frágil, el hongo va a penetrar fácilmente. Entonces, el fortalecimiento de la planta también tiene que ver con la estimulación del crecimiento, ¿no? Como las ausinas, o que puedan obtener sus nutrientes más fácilmente. Y la inducción de esa resistencia. Ya, bueno, acá, este, en la imagen, nos vamos a centrar en la imagen, las bacterias, acá, todas siempre van a estar en torno a la raíz. Y en torno a eso, todo es una cascada de señales. Uno primero es reconocimiento, otro es este, ya la cascada de señales, digamos, en este caso de los patógenos, manda una señal la bacteria a la planta y, y le, este, digamos, está afectando la, la, la parte aérea, ¿no es cierto? Ya las hojas. Entonces, la planta se va a ir marchitando o algo así, ¿no? Con los hongos radiculares, por ejemplo, va a haber estrangulamiento o algo así, entonces, este mismo hecho, la, la planta va a generar ciertas sustancias que la bacteria lo va a detectar. Entonces, al detectar esa señal de estos, de estos metabolitos que se agregan en la planta, también la bacteria va a segregar otro tipo de metabolitos que van a hacer que, que la planta es, induzca, induzca su sistema de resistencia y hacerle frente al patógeno, ¿no? Por otro lado, también cuando la planta lanza la señal, la bacteria lo que va a hacer es sintetizar muchos antibióticos. Entonces, esos antibióticos van a hacer que el hongo se inhiba, ¿no? Acá les muestro algunas fotografías de cómo es que, que estos, esta interacción del hongo y, y la bacteria benéfica. Por ejemplo, acá en el, en la primera fotografía podemos ver, en la, en la parte amarillita es, son los actinoniceto, es una bacteria de actinoniceto. Entonces, muchas veces este género tiende a cambiar, a tener una coloración diferente cuando está con un patógeno. Entonces, acá, por ejemplo, normalmente esta, esta bacteria no es de este color, pero cuando le haces un enfrentamiento, cambia de color, ¿no? Entonces, y aparte de eso, acá se puede observar de que este hongo ya no ha crecido, pero la bacteria sí. Entonces, este se dice que está haciendo antibióticos, está generando algo, generando algún tipo de antibiótico que a esta, este, este hongo que en este caso fue risotonia, le ha inhibido. Acá en la otra fotografía podemos observar el parasitismo. Entonces, acá hay un hongo que es risotonia solani también, y al centro podemos observar que está tricoderma. Entonces, ahí está, está sucediendo el parasitismo, es otra forma de control también, ¿no? Y todo esto está pasando en el suelo. En el caso de risotonia, es obvio, en placas, así, en cultivo, en ensayos de laboratorio in vitro, no se pueden observar claramente que haya un antagonismo, ¿ya? Como podemos ver acá, el hongo está casi hasta la mitad, la bacteria está casi hasta la mitad, no se observa un antagonismo en realidad. Mientras que en otras bacterias, sí podemos observar, por ejemplo, en estas fotografías, sobre todo acá, mira, podemos observar que el antagonismo es bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces, estas bacterias, muchas veces de ese tipo, son seleccionadas para producir estos biofertilizantes, biocontroladores, ¿no? En este caso es de vulcorderia hacia el pimiento, ¿no? Para un hongo de pimiento, que es la fitóftora. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúan las bacterias frente a estos hongos? Uno, que hacen las deformaciones de los hongos. Esto en realidad, a simple vista, no los vamos a observar. Todo esto son fotografías tomadas a nivel de microscopio. Ocurren deformaciones de las hifas, ocurren vacualizaciones de las hifas, entonces los hongos se deforman y tampoco ya no pueden crecer bien. Entonces, son diferentes mecanismos que la bacteria o los microorganismos toman para hacerle frente a los patógenos. Acá ya podemos observar en ensayos en planta, la evidencia de que los tratamientos que han sido con hongos, se observa claramente de que muchos de ellos han muerto o crecieron muy poco. En realidad se ve claramente acá, sobre todo en este, ¿no? Este es un tratamiento de un risobio. Entonces, acá, con María Reyes, que es la que hizo este trabajo, pues nos atrevimos a decir que probablemente risobio haga un antagonismo o ayude a la planta mediante la resistencia inducida. Es una probabilidad, no es nada certero, pero es una hipótesis. Ya que en placa no se observa ningún tipo de antagonismo, mientras que en planta se ve claramente que sí existe un antagonismo, ¿no? Y acá también se observa en garbanzo para ascochita, la inhibición mediante tricoderma y las mezclas de estos son los tricoderma o glomus. Entonces, se puede observar realmente que sí hay un antagonismo de bacterias hacia los patógenos, ¿no? Bueno, acá también podemos observar lo que se ha identificado a nivel del antagonista y de la enfermedad. Por ejemplo, Bacillus tilius, que es uno de los más estudiados, le hace frente a penicilium, ¿no? Que afecta al imán, penicilium digitato, ¿no? Y así. Por ejemplo, acá otra que podemos ver conocida, Pseudomonas cepacea, que le hace frente también para el cultivo de naranja, ¿no? En penicilium. Entonces, todos estos estudios nos hacen ver de que realmente los microorganismos tienen un gran potencial y no lo vemos, ¿no? No lo vemos, está un poco quedado en esta parte. Ya casi para finalizar, vamos a recordar un poco el procedimiento de todo lo que hemos visto. Entonces, en la risósfera encontramos a todas estas bacterias, podemos encontrar incluso a hongos que sean PGFRs, pero estas, para que desempeñen todas estas funciones que hemos visto, van a necesitar de condiciones, decíamos. ¿Cuáles son estas condiciones? Van a necesitar carbohidratos, necesitan energía. No solamente porque están cerca de las plantas o interaccionando con ellas, no significa que no necesiten nada. Claro que muchas de ellas toman cosas de la planta y la planta toma cosas de ellas, pero también necesitan carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos, lípidos, ¿no? Entonces, esto, ¿quién los va a suplementar? El sustrato de preferencia, digo yo, que lo suplementa es la materia orgánica y es como una base, la materia orgánica para todos estos procesos, ¿no? Y la planta, la planta, perdón, y la bacteria, entonces va a responder mediante todas esas señales que hemos hablado, va a responder dándole qué? Le va a dar nutrientes fácilmente, minerales, también le da fitohormonas, le va a generar resistencia a la planta, por diversos mecanismos, entonces todo este sistema es un conjunto de sistemas que tienen que estar de alguna manera en equilibrio, ¿no? Para que pueda funcionar. Si no existe, si no se le da estas condiciones, entonces tampoco va a funcionar. Ya. Entonces acá ya casi para terminar, vamos a ver que en esta fotografía se puede evidenciar claramente, ¿no? De que el vasito, el de la izquierda, prácticamente no ha crecido nada, mientras que los otros dos, que son dos diferentes cepas, han crecido pues considerablemente bien a comparación del control. En este caso, como les mencionaba, es bueno también eso saberlo, cada cepa, sea del mismo género o de la misma especie, puede tener una respuesta diferente. En este caso tuvo una respuesta mayor, en este otro caso tuvo una respuesta menor, a pesar de que ambos son del mismo género, ¿no? En este caso es trebol, perdón, es alfalfa y está en simbiosis con encife y de la especie meliloti y medicai, pero como les digo, diferentes especies, mismo género, pero siendo del mismo género de la misma familia, igual presentan características diferentes. Entonces, hay una gran potencialidad también para muchos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones de diferentes pH, diferentes temperaturas, incluso diferentes condiciones de sal, ¿no? En la costa les interesa mucho aquellos microorganismos, bacterias, que sean más tolerantes a las condiciones de sal. En este caso, la alfalfa lo han probado con unos pH muy bajos y aún así ha respondido muy bien la planta, mientras que acá en el otro vasito, claro, el pH era muy bajo, no tenía ninguna cepa, entonces la planta no pudo crecer, no pudo tener la disponibilidad de nutrientes, mientras que en lo otro sí. Este es otro trabajo, la profesora Santillana, que lo hizo en UNAM, ella ha probado unos aislados de risobium que han sido aislados de haba y de arveja, pero los ha probado en tomate, entonces con esto también evidenciamos de que muchos de los risobios pueden funcionar bien para otros cultivos, entonces se puede ver el efecto, tal vez no tan marcadamente como en este caso, que sí es muy abismal, pero se está usando la cepa que le corresponde alfalfa, mientras que acá ha probado risobium que normalmente no dobla frijol o las leguminosas, en este caso arveja y haba, lo ha probado con tomate, pero aún así se ha podido ver que el risobium ha salido bien en comparación al control. Bueno, eso sería todo, gracias. Bueno, agradecemos a la ingeniera Joana por su brillante exposición. Gracias, ingeniera. Hay algunas preguntas, primero agradecerles a todos por estar presentes en esta tarde, en este curso, octavo curso virtual, que es la importancia de microorganismos. La ingeniera nos habló bastante de las funciones que cumplen los microorganismos, las enzimas, dentro de este complejo suelo, ¿no?, que tenemos. Este, saludar a todos que nos están viendo por las distintas plataformas, desde Costa Rica, desde Cañete, este, algunos han hecho algunas preguntas, de las cuales les vamos a hacer a la ingeniera Joana. Edi Carlos nos pregunta, por la agricultura intensiva, los suelos se degradan. Entonces, lo vamos a orientar un poco al tema que ya ha tratado, ¿no? Hablábamos de una degradación física, química y biológica, ¿no? Entonces, la agricultura intensiva, ¿cómo sería la degradación biológica, ingeniera? Gracias. La agricultura intensiva, de todas maneras, va a degradar la parte biológica, ya que estamos usando monocultivo. Y, por otro lado, también mencionábamos de que los agroquímicos afectan de sobremanera a la supervivencia de estos microorganismos, ya que decíamos que los microorganismos benéficos son, por decirlo de alguna manera, a los agroquímicos son sensibles, algo así. Entonces, ellos no pueden sobrevivir fácilmente como los microorganismos patógenos. Entonces, eso también conlleva a que los microorganismos patógenos se vayan desarrollando y con ello también la agricultura intensiva va a seguir en lo mismo, ¿no? Se va a seguir utilizando otro tipo de agroquímicos, fungicidas, pesticidas, todos los sidas. Entonces, la degradación biológica en suelos intensivos sí se ve reducida de un bastante. En esos casos, para complementar, muchos agricultores, en realidad no son muchos, hay agricultores que están haciendo ese cambio de la agricultura intensiva a la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, en ese caso, hay un proceso. No es, digamos, que al próximo año me cambio a la agricultura orgánica o quiero potenciar mis microorganismos y voy a observar la rendición de mis productos en mayor cantidad, no, porque hay un proceso. El suelo necesita recuperarse. Entonces, hay un proceso de recuperación de suelos y con ello también la producción se va a ir incrementando acorde a la recuperación de los suelos. Eso sería. Muy bien, ingeniera. Y continuando, Eric, Carlos, también mencionas un comentario sobre tenemos que volver a la agricultura sustentable, nos menciona, ¿no? Entonces, ya usted mencionó sobre la recuperación de suelos degradados, ¿no? Y me permitiría hacer una consulta, tal vez, cuánto podríamos recuperar un suelo degradado, ¿no? En base a los microorganismos. ¿En cuánto tiempo? Sí, lo que pasa es que este proceso de recuperación del suelo va a depender de cuánto haya sido la degradación y de cuánto tiempo se haya estado utilizando los fertilizantes o los biocidas. Durante el periodo, digamos, si han sido muchos años, 20 años, 30 años, que un suelo ha sido explotado mediante la agricultura intensiva, entonces seguramente el suelo debe estar degradado en mayor cantidad. Entonces, la recuperación de estos suelos también va a llevar un tiempo de 5 a 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, había un agricultor que, no recuerdo el país ahorita, pero cultiva cultiva hojas de laurel. Entonces, después de 20 o 30 años se cambió de la agricultura intensiva a la agricultura orgánica, dentro de ello mencionando, ¿no? Los microorganismos. Ha visto la recuperación de su producción casi a los 7, 8 años, pero este ha ido en aumento. El primer año de cambio no vas a observar, incluso tu producción va a bajar, pero no significa de que no sirva, sino es el punto que debemos entender de que el cambio en realidad va a necesitar un tiempo. Entonces, en 5 años ya la producción había aumentado. A los 10 años, que el señor menciona, ¿no? De que su producción incluso superó a lo que producía intensivamente, ¿no? Y no solamente eso, con ello también hay otros beneficios. Los que trabajan para esa finca también, por ejemplo, se sienten más satisfechos, ¿no? Hay un impacto también social en ese aspecto. Muy bien. Francisco y Purizaga nos preguntan, ¿qué sucede en suelos tropicales, no? Con alta acidez. Ahí hablamos de un parámetro físico que mire es el pH, ¿no? ¿Qué sucede en suelos tropicales con alta acidez, no? En base a los microorganismos. Ya, en los suelos ácidos, principalmente si es que hablamos de un suelo degradado, digamos así, seguramente en un suelo muy ácido no te va a crecer bien los cultivos, ¿no? Va a haber una baja productividad, no va a haber disponibilidad de nutrientes, sobre todo, pero si es que hablamos de un suelo de calidad que tenga un pH, digamos, ácido o un suelo ácido, no, 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 es que en esa parte no, en esa parte no podría tanto coincidir, digamos, que un suelo de buena calidad tenga un pH muy ácido, ¿no? Más bien lo que podría mencionar es que en los suelos ácidos, digamos, en el aspecto de los fosfatos, se van a ligar mucho al aluminio, entonces, en esos aspectos se está investigando en la recuperación de suelos para que esos microorganismos que son tolerantes a condiciones, por ejemplo, hay microorganismos encontrados, bacterias, que son tolerantes a pH de 4, a pH de 3, entonces, esos microorganismos que son tolerantes a esas bajas, a esas bajas niveles de pH, se puedan utilizar en estos campos, y con ello, haciendo disponible, pues, ¿no? A los nutrientes. Muy bien, este, con eso acabamos la ronda de preguntas. Ingeniera Johanna, queremos agradecerle por su exposición, agradecerle a todos los que han participado con sus preguntas, con sus saludos desde todos los rincones del país y del mundo, este es el octavo curso virtual que les ofrecemos aquí como estación experimental de la área Santana, Juan Cayo, y nos vamos a volver a encontrar una nueva oportunidad probablemente en un mes más. Gracias a todos por su participación. Bueno, quiero agradecer también a todos los participantes por habernos seguido en estos cursos. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.